Gracias a Dios por esta bonita mañana que nos ha brindado y en la cual nos ha permitido estar junto a este grupo de jóvenes que a partir de ahora se convierten en nuevos profesionales en nuestra sociedad. Es un grupo de jóvenes que, si Dios permite, van a tener acceso a trabajo en el futuro esperando lo mejor de ellos. Bueno, uno de los muchachos va a exponer, ¿verdad?, de qué se trata. Bueno, buenos días a todos. Este es un circuito de dos switch. Se apaga con uno y quita el otro que podemos encenderlo y apagarlo también. Este es lo mismo. ¿Ves? Como podemos ver. Al público presente, nosotros traemos como un circuito de una luz incandescente o... Bueno, así la presentamos nosotros, pero sí es una luz que ustedes la van a ver en la calle, controlada por una fotocelda. Cuando la oscuridad llega, ustedes ya saben que automáticamente se enciende la luz. Vamos a hacer la prueba. Como pueden ver, al oscurecer la fotocelda puede encender la lámpara. Esa es nuestra presentación. Bien, gracias. Hoy es un día muy especial, pues se están graduando de electricistas, según veo. ¿Cómo ven de beneficioso ustedes el hecho de poderse graduar en electricistas este día con la ayuda de la alcaldía de Caluco? Creo que es una oportunidad para nosotros, los jóvenes, en que no hay trabajo para... Con este oficio podemos encontrar más oportunidades para nuestra familia. ¿Consideras que te va a ayudar positivamente o económicamente el haber aprendido la electricidad? Sí. Positivo y económicamente, porque hoy casi que no está el tiempo, porque no hay trabajo, creo que nos va a ayudar. Te da mejores proyecciones laborales, ¿verdad? Sí. Buenos días. ¿Cómo se siente usted el haber tenido un hijo, Edgardo, el cual culmina hoy el curso de electricidad que fue impartido por la alcaldía? Bueno, de mi parte, alegre, ¿verdad? Porque ha iniciado un área, pues, que no es la desconocía. De manera que ahorita ha comenzado una carrerita, porque para él, el futuro puede ser beneficioso. Alcaldesa, ¿cómo ve la oportunidad de parte de la comunidad la capacitación que la alcaldía está brindando y está culminando en el taller de electricidad este día? Mire, nosotros hemos hecho una evaluación en las comunidades, y los jóvenes de los cantones no tienen la oportunidad de poderse capacitar en talleres vocacionales, que es lo que les permite a ellos girar la vida y poder tener nuevos ingresos, y más que todo mejorar su calidad, ¿verdad?, de vida en las comunidades. En ese sentido, nosotros creemos de que a medida que los jóvenes y los ciudadanos de cada cantón vayan aprendiendo cosas nuevas, pues, eso, el trabajo dignifica, y el trabajo hace de que las personas salgan de su extrema pobreza severa. Entonces, yo creo que las comunidades valoran este tipo de talleres, porque no tienen la capacidad económica para ir a Sonsonate, o para ir a otro lugar a aprender este tipo de especificación de trabajo. Gracias por ver el video.